Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta de pollo al ajillo y vamos a comenzar agregando en una cazuela un chorro de aceite y por aquí tengo unos ajos que los he dejado con cáscara y todo porque los vamos a freír esto, los ajos fritos con el pollo le da un sabor muy rico y los vamos a freír hasta que queden doraditos una vez dorados, sacamos y reservamos por aquí tengo unos 5 o 6 ajos pelados y cortados bien chiquititos y freímos hasta que comiencen a dorarse vamos a agregar el pollo y lo vamos a estar friendo con este ajo le vamos a agregar la sal y una pizquita de pimienta bueno mirar, después que el pollo haya soltado toda su agua y se haya agastado, que este hace que ya vaya a comenzar a dorarse le vamos a agregar un vasito de vino blanco la ralladura de un limón le vamos a poner un poquito porque este sabor cítrico le da un toque muy rico le vamos a poner el jugo del limón y ahora si lo dejaremos que se vaya reduciendo toda esta salsa y bueno mirar, cuando ya lo tengamos así sequito y el pollo esté bien doradito ya lo tenemos listo ahora es momento de echarle los ajos y mirar amigos, ya tenemos listo este delicioso pollo al ajillo ya ven que es muy fácil de hacer y espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba una receta nueva ya lo tenemos listo hasta la próxima que eso ya nos vemos y que eso ya lo tenemos listo